Música 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 No te robes las luces No, no, no Música 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 Dale un poquito para arriba chico Bien, bien, bien Tu dale Mike ¿Cuál parte voy a cantar? ¿La tuya o la de Lore? La tuya A ver, miércoles No, mi una Nueve Este viernes Sábado Y domingo Dos besotes Dos besos, a ver, graba eso Dos shotsotes Grábalo para OnlyFans La banda Bastón así tiene su Tiene OnlyFans, las güeyes Tienen un podcast y la gente les deposita cuando quieren soltar chismes Bueno, no sé si suban acá fotos inéditas, ¿verdad? Ya, así da Rápea Yo le preguntaría, ¿por qué va a estar grave? Ya sé, pero fíjate cuando se murió sí puso acá a Rip Gravel Ah, pero cuando Sí, pero pues cuando lo traía a micrófono Cuando cumplió año le ponían al muelo No, ojalá que te la pases bien grave Y le tiraban caca Ojalá te pongas bien grave Al alcohol, pero hasta le ponían en mayúscula a los días No, sí No, 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 no Como traemos los peines, güey Como traemos los peines Te mojaste también tú, WT? Sí, güey Se metió al río Ya cuando quieran, güey ¿Cómo empiezo? ¿Ya? Ya No es nada normal que te vea Ustedes son perros y yo eres mi perra Como tú no hay tos en toda la tierra En la tierra de la tierra Y si esta bueno y delante No hay otra noción por verte Si está ensalgo pa' que te aborden Quiero que mi alma boja corrales Su humba tan pronunciada La linda directa se apriete Imagino los niños excitados Se me pongo en mi, mi amor, y me puse yo matar Para reconocer mis ojos con tu café de canar Con el chingazo, mi amor, una salida puede dar Voy a tomar las cosas, mis espinas de cara Con los cualquiera conmigo se escuta, no confiar Ganar a ser un bar, brillar con el lugar Se mueven ¿Sabes? Debo usted diré Si me veo Si Bajo atrás, wey Ah no, ahí Más para adelante Más para atrás Ahí Va Dani Mi carna suelta prenda Disculpa cuando se me enfresca Si le llamo me contesta Siempre hay respuesta Mañana vas por un lonche Ah, esta sí, cuídala, wey Ok, ¿dónde la pongo? Pues ahí Pero Como eres culo así, wey Yo voy a salir así Ahí va, eh Ya se me la pongo pa'lante Ya se me la pongo pa'lante Último No se me la pongo pa'lante La pongo pa'lante A la pongo pa'lante ¡No se me la pongo pa'lante! No es cierto, grabense eso, pero... Acá detrás de cámara va a estar... Eso lo borras, por favor. Dale. Es una crema, ¿habéis dicho? Sí. Gracias por ver el video.